En el recorte se quita uno, mete centro el corte defensivo y arriba está Centeno, Yacer Corona en el trazo para Núñez, en el bote la toma Centeno, Centeno y ya estamos a la lógica, era un dominio claro, otra vez Lucero ahora no le pega bien con la zurda, llega hasta las manos de Centeno, no se la prestan al corre, si no, no, porque no solamente con la pelota muy bien lo de Tijuana, con amplitud, con mucha disposición para mostrarle miércoles 8, viene el centro, rebate, Henry Martín la encontró, se colocó de frente Aguas, el esférico para Lucero, Lucero, Lucero con el centro, ya no estamos acá con Henry, Lucero la pide, el balón pues no fue ni para hacia delante, Lucero, aquí está Lucero, Lucero una buena cantidad de rematadores, otra vez la cuota, Núñez con el centro, va de puño, Centeno, va por un costado la pelota, se le olvidaron las tarjetas, viene el toque acá para Yacer, Yacer Corona, lo encontró, el chip por izquierda, puede ser el 3, puede ser el 3, cantidad de rematadores que ponen los tiros de esquina, arriba, arriba, va a salir, ya si no tener el balón en esta zona, ya si puedes, pues va, pero si no, en esta zona, viene el disparo, afuera, obviamente por la perspectiva, la recta final del partido, Centeno, pelota, decíamos que este sábado también habrá más actividad de los cafetaleros contra los dorados, Ramis, fue raso, devolución, servicio que cae de palomita, muy simple para Centeno, está por ahí, media vuelta, exitosa, luego el disparo y desvío, Centeno no tiene que cobrar por la punta, derecho y profundizar en el área o de sacar, disfrutar en la señal del Sky Sports, uno de los partidos, hay 3 partidos que resaltan, Leicester City front a Chelsea, esquina de Zacatepec, baja la pelota, corre caminos, que el estado del terreno de juego, la mano seguramente será penal, aquí viaja, va a pelearla, también lo hace Brambilla, pelota suelta, la ganó el intento de tiro, que no produce nada, Brambilla recupera, va, sigue Tehuizzi, la filtra, la filtra, va Centeno, pelota quieta y ahí el jugador, a sabiendas de que no iba a alcanzar la pelota, para vivir, en medio campo, en Cariba la marca de Oscar Rojas, pistola, confiscaron la pelota, encuentra muy bien el recurso, en servicio a las manos de Miguel Centeno, apenas su quinto partido en la primera división para el guardameta, Bruno Valdés, muchos goles y de repente desapareció, centro, el arquero la tiene, Atenaza perfecta, Tuca Ferretti, Tuca Ferretti estaba ahí, a mi entender no no era, a ver esta de Gabriel Auche no, y deja ser una gran oportunidad, decía mi papá, Lápide García dentro del área penal, Auche, que buen remate por parte de, le vienen para la marca dos hombres, centro la pelota, no pudo ser bien conectada por parte del argentino, etc, 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 hay dos laterales, y todos, absolutamente, todos, sin modificar, hombre por hombre, bueno puedes pedir a la gente que adelante línea, vamos a ver, oportunidad ahora, centro en tiro de esquina, el arquero sale bien, se entera, el que acontece, el público ya comienza en braves, el centro, y aquí se sobra, se tuvo que comer esos goles, el disparo era directo, pusieron bien el disparo, el esferico no es fuera del lugar, define, define, controla y ahí enfrenta el guardameta, y aquí está justamente, la dueña se le acerca Lagos con el servicio, balón que bota, y se anticipa bien Miguel, que los Pumas quieren el segundo, gran intervención defensiva, la jugada por supuesto, y lo decía Cruzuela, ya lo detallamos muy bien, así, el achita prepara el derechazo a las manos, de Miguel Centeno, y es que si nos damos cuenta ahora los universitarios, se deciden hacer la jugada, los universitarios en territorio enemigo, qué buen pase de Ludueña, pero gran lectura y carrera de Miguel Centeno, va a haber drama, va a haber drama con los Pumas, puede buscar el empate, qué disparo, la defensa, y ojo, que queda libre, y a Bani, qué espantoso, la colar, luego le da la vuelta, el Jägger Martínez, balón al área, muy bien, está descolgando, Marco Antonio Jiménez, la media vuelta del tochero, este desconocido por lo menos por el medio del fútbol mexicano, y muerde el polvo el Magno Romagnoli, servicio, y con la cabeza, es Edgar, y después el macho Centeno impone la orden en su... El Jägger, hay espacio, no solo la victoria en el Clásico, sino para mí también asegura la Liga... ... ... ... ...